Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros, Freddy Guevara, él es candidato a diputado por el Circuito 2, que corresponde a Chacao Sucre, Baruta, de Latillo, del Estado Miranda, en representación de la unidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a todos. Es muy importante todos los análisis que podemos hacer a esta fecha cuando faltan tan solo horas para que arranque formalmente la campaña electoral. Quisiera que habláramos sobre las expectativas que hay acerca de esta campaña, cuáles son las principales dificultades a vencer, y luego que nos detuviéramos en un punto las declaraciones de Luis Almagro como representante de la OEA y las distintas reacciones que ha tenido. Mira, estamos enfrentándonos una campaña que es muy particular, ¿no? Y primero, es una campaña en la que todos nosotros, los candidatos también, estamos sufriendo lo que está sufriendo el pueblo. Porque todos, yo no conozco ahorita a nadie en este país que no tenga que estar pariendo para buscar las comidas que quieren comer, que cada día lo que desayuna esté más caro, que no esté jalándose los pelos para decir algún día puede comprarse una casa o alquilar o algo. Entonces, el país está como deprimido, la verdad es esa. La verdad es que la gente está como muy dolida por lo que estamos viviendo, porque nadie merece estar así. Pero ese sentimiento de impotencia, de frustración, de rabia incluso, porque la verdad es que esto que nos están haciendo es producto de la corrupción, de las malas decisiones, se compagina con otro sentimiento que es de esperanza, sobre todo cuando vemos, no solamente las encuestas que todas dicen que vamos a ganar, todas, mira, todas, no hay ni una, hasta las del gobierno dicen que vamos a ganar, sino que además de las encuestas, también cuando uno está en la calle y recorre sitios como Varinas, por ejemplo, yo estuve en Sabaneta de Varinas, uno dice, Venezuela quiere cambio ahí. Estaba en Portuguesa, Guanare, Venezuela quiere cambio. Vengo de Maturín, Venezuela quiere cambio, en Ciudad Bolívar. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, está bien, estamos muy mal, pero hay una esperanza y hay un cambio. Obviamente esto no va a ser fácil, nosotros no estamos planteando que estamos confiados y listo, no, porque es que sabemos a qué nos estamos enfrentando. Si esto fuera algo normal, una elección absolutamente limpia, si no estuvieran todas las observaciones que, como tú mencionas, hizo el secretario general de la OEA, estaríamos en una situación, bueno, casi que ya está discutiendo ya qué vamos a hacer después. Pero sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y para que podamos realmente lograr el cambio, necesitamos que todos los venezolanos participen y se involucren, y que eso que dicen las encuestas se refleje en votos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a propósito de estas declaraciones del máximo representante de la OEA, las consideró como una amenaza para Venezuela. ¿Cómo pueden interpretarse estas declaraciones? Mira, yo la verdad le doy poca importancia, lamentablemente, a lo que pueden decir ahorita tanto el presidente de la Asamblea Nacional como el presidente de la República, porque es que dicen tantas tonterías, de verdad, últimamente, que, bueno, ¿quién les va a creer? De verdad, ahorita nada. Obviamente es importante que la OEA, que el secretario general de la OEA, diga, bueno, que aquí no tenemos una elección justa. Y eso es cierto, ojo. Nosotros no engañamos a la gente. Y no estamos diciendo, no, que es que el CNE es absolutamente el himno. Nosotros tenemos cuestionamientos clarísimos. Y estamos claros, claro, de que si dependiera de ellos, la cosa no nos la van a dar. Ahora, esta elección depende de nosotros, los venezolanos. Y tenemos el poder para organizarnos y defender los votos. Tal como está la Constitución, que por cierto es el mensaje que hizo Leopoldo López en una carta pública el día antier, que hizo pública atrás de las redes sociales, que salió de la cárcel de Ramo Verde, y que dejo un mensaje muy claro, y es que este 6 de diciembre se abren las puertas del cambio en Venezuela. Y para que podamos conseguir eso necesitamos que todos los venezolanos salgan a votar y a defender su voto. Y ese es el planteamiento en el cual estamos centrados para superar todo el ventajismo. A propósito de esa expresión, se abren las puertas para el cambio. ¿Cómo hacer para canalizar las expectativas de los venezolanos? Porque me parece que se debe analizar lo que va a ocurrir el 6 de diciembre y también lo que va a ocurrir el 7 de diciembre. Sin duda. ¿Cómo manejar esas expectativas para que no se sobredimensionen y generen una frustración en los electores? A la gente hay que hablarle claro. Yo estoy convencido de que gran parte de la población dejó de creer en los políticos porque les callamos a mentiras. En cambio, si los políticos hablamos con la verdad y claro, la gente no es gafi, la gente entiende. Obviamente, no es que ganando el 6 de diciembre, al día siguiente apareció toda la comida y bajaron los precios. No. Pero sí se abre la puerta para que podamos implementar todas las medidas que hay que tomar para que este país se solucione. Y eso pasa, sin lugar a dudas, también por un cambio de gobierno. Obviamente, ganando la Asamblea sale maduro al día siguiente. No. Pero sí se abren las puertas para que podamos activar constitucionalmente un cambio en este país. Porque nuestro problema, por ejemplo, el problema económico en otros países es por el clima, por la enfermedad de las vacas locas, o porque una crisis en Wall Street, en Venezuela. No. El problema acá está en que quienes nos están gobernando destruyeron la producción nacional porque no creen en la producción nacional y además se robaron los reales que había para importar los productos que nos faltaban. Entonces, tiene destrucción de la producción y corrupción genera esta gravísima crisis que tenemos. Por lo tanto, a ganar el 6 de diciembre está esa luz al final del túnel que se acerca muchísimo más y que le va a permitir a todos los venezolanos abrir las puertas del cambio y avanzar hacia esa Venezuela en la que la discusión no va a ser, bueno, que no tengamos colas, no, sino más bien cuánto estamos produciendo. En la que la discusión no va a ser, bueno, que mi mamá no tiene para la atención, tenemos que pedirle a la vecina que me ayudó con esta medicina, no, sino que más bien vamos a estar recibiendo jóvenes de toda Latinoamérica a formarse como médicos. Esa Venezuela que está ahí, que es la Venezuela a la cual Leopoldo nos ha llamado a visualizar, y es la Venezuela de la unidad, que es la mejor Venezuela, esa Venezuela en la que nos reconciliamos y trabajamos juntos para superar esto, se puede lograr si ganamos el 6 de diciembre. Guevara, se ha hablado mucho que la oposición venezolana tiene triunfalismo manejándose a través de esas encuestas a las cuales hacías referencia, benefician hasta ahora la intención de voto por parte de la oposición. Pero ahora, si nos detenemos a pensar en el esquema que hace la composición de los circuitos electorales, hay diputados que se eligen con una cantidad de votos, hay diputados que se eligen con otra cantidad de votos, ¿cómo hacer para que esa interpretación de las encuestas no genere distorsiones? Porque hay estados donde de repente puede salir electo un diputado con 10.000 votos y el circuito donde estás tú es uno de los más grandes. Salen casi 250.000 votos uno solo. Entonces, ¿cómo hacer una interpretación correcta de las encuestas para que las personas no se confundan? Porque esto puede generar una gran distorsión. Hay dos cosas, uno que estamos haciendo las encuestas circuitales también y las encuestas circuitales también las estamos ganando. Estamos ganando Maturín, estamos ganando... Todo Bolívar lo estamos ganando, todo Barinas lo estamos ganando, estamos ganando todo Carabobo, estamos ganando sitios que jamás pensamos que íbamos a ganar. El nula, allá con Luma y Barreto también lo estamos ganando. Es decir, sitios en los cuales jamás habíamos ganado, hoy estamos teniendo una ventaja importante. Ahora, tú mencionaste algo importante y tiene que ver con las reglas del juego. Hay algo que es bueno y tiene que ver con... Voy a hacer un concepto que es el karma, ¿verdad? Bueno, quien hace mal, eso se le devuelve. Ellos el año pasado, el año pasado no, la última elección, hicieron esta ley en la que ellos pensaban que modificando algunos circuitos podían sacar menos votos y más diputados. Eso genera estas distorsiones que tú mencionas. Bueno, eso se les devolvió ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a sacar más diputados que incluso que los votos que vamos a tener. Vamos a sacar mayoría de votos, pero incluso vamos a tener más diputados de lo que eso debería representar. En un país normal, en un país con unas reglas de juego claras, si tú sacas 51% de los votos, deberías sacar 51% de los diputados. Bueno, nosotros vamos a sacar más del 60% de los votos y vamos a sacar muchos más diputados que el 60%. Por esa misma maldad que ellos hicieron, ahora se les va a revertir. Y se les va a revertir porque, por ejemplo, te voy a mencionar cinco circuitos de este país que cada uno vota tres, que no los habíamos ganado anteriormente y que hoy estamos todos ganándolos. El sur de Carabobo, el sur de Lara, Maturín, Barina y Caroní, son cinco circuitos que el oficialismo, que como los iba a ganar la vez pasada, les metió tres y que ahora los estamos ganando todos entre 15 y 20 puntos por encima y que le garantizan a la unidad que vamos a ganar esos espacios. Guevara, estás haciendo referencia a unas encuestas que se están haciendo tal vez de manera extemporánea, no ha arrancado la campaña. ¿Qué se espera para lo que políticamente se denomina el remate? ¿Qué se espera para estos últimos días? ¿Y cómo interpretarlo por parte de la oposición para que esto que hasta ahora se considera una ventaja por su parte, no genere una zona de confort que imposibilite la remontada? Sin duda. Mira, del gobierno nosotros esperamos unas cosas muy claras. Esperamos un profundo ventajismo, ellos van a llenar de afiches todo el país y eso tiene que ser, no, eso es una reflexión. Cada vez que usted ve un afiche o algo empapelado, piense que sí tienen real para los afiches pero no tienen real para las medicinas. Y adicional a eso, lo que vamos a ver es mucho miedo. Nosotros hemos visto cosas lamentables. Mira, están jugando con la casa de la gente, están jugando con la comida de la gente y los están buscando engañar con una trampa a cazabobos que obviamente no es cierta porque, mira, el voto obviamente es secreto. Aquí no han votado a una sola persona del país por haber votado por la oposición, si no, bueno, no hubiéramos tenido todos los resultados que hemos tenido últimamente y están en esa trampa. Entonces ellos están buscando miedo y chantaje y todo lo que implica el ventajismo. Y nosotros para eso nos estamos preparando es hacer precisamente este remate en el cual hagamos mucho énfasis primero a que la gente sepa cómo votar para que no se confunda, por ejemplo, con estas tarjetas fraudulentas. Y la gente tiene que estar muy claro, hay solo una tarjeta de la unidad. Todas las demás que dicen unidad son de mentira, son del gobierno, son un fraude, son una trampa que pusieron para que la gente se confunda. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en la manito, que es la única que está allá, y lo otro, la defensa del voto. Que estamos comprometidos a defender esos resultados electorales y todos los candidatos de la unidad van a estar al lado de su pueblo para que este 6 de diciembre se respete lo que todos sabemos qué va a pasar, que es que vamos a ganar la mayoría de la Asamblea Nacional y se van a abrir las puertas del cambio en Venezuela. Acerca del reconocimiento de los resultados, que ha sido un tema álgido, ampliamente debatido, ¿estaría dispuesta la oposición venezolana, en el caso de un resultado adverso, de reconocerlo? Mira, nosotros vamos a reconocer todo lo que digan las actas oficiales, que es la que van a tener nuestros testigos. Ahora, si estos tipos se ponen locos y empiezan a sacar a nuestros testigos a golpe, o vuelven con su voto asistido, o empiezan a generar irregularidades, son ellos los que se están saliendo del camino, no nosotros. Nosotros vamos a reconocer lo que diga el pueblo, y el pueblo ya dice hoy que quiere cambio. Y vamos a hacer que el gobierno reconozca eso, porque le sería incluso peor para ellos no reconocerlo, que reconocerlo. Antes de finalizar, quisiera que hablaras con los electores acerca de cuáles son las propuestas legislativas que estás presentando. Sí, mira, obviamente, como lo mencioné, hay un tema claro que es político, que implica hacer una sustitución de quienes están gobernando el país hoy en día. Pero eso es para lograr un objetivo, que es la transformación de Venezuela. Y aquí hay temas centrales, el tema de la seguridad, por ejemplo. Nosotros tenemos que reforzar y buscar realmente un cambio al sistema de justicia. ¿Cómo es posible aquí que cada 100 asesinatos, cada 100 robos, solamente 5 delincuentes son detenidos? Por eso pasan los linchamientos, que uno no los justifica, porque eso es algo inmoral. Pero es que la gente se desespera. Esos videos que están corriendo por las redes sociales tan dramáticos son un producto de un sistema de justicia que no funciona. Así como el tema de los cuerpos de seguridad, que gastan más comprando su cois que policías. Mira, los policías en Venezuela, la gente pensará que es mentira, pero quienes tienen familiares policías sabrán. Y quienes son policías, muchos se tienen que apagar su propio chaleco antibalas. Muchos tienen que apagar sus propias balas. Entonces, ¿qué perversión de país tenemos en el que se invierte más en armas de guerra que en reforzar los cuerpos de seguridad y tener un sistema de justicia que realmente responda a la necesidad de los venezolanos, que es vivir en paz y no tener miedo de que uno los maten a la esquina de su casa? Bueno, le damos las gracias a Freddy Guevara, el ex candidato a diputado por el circuito 2, que corresponde a Chacao, Sucre, Baruta y el latillo del Estado Miranda en representación de la unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.